Los bordes del corazón se dibujan así como se borran A la vez, mimos y mimos, sobornan El perdón tiene un sabor que no supe conocer Porque nunca me tuve en la boca Como tantas otras cosas que supe sin Que ahora la distancia poco importa El perdón tiene un sabor, el perdón tiene un sabor Los bordes del corazón se dibujan así como se borran A la vez, mimos y mimos, sobornan La traición tiene un color que yo supe conocer En el rostro de un ser muy querido Como tantas otras cosas que supe callar Supe mentir, supe fingir La traición tiene un color, la traición tiene un color Los bordes del corazón se dibujan así como se borran A la vez, mimos y mimos, sobornan Quiero que me llames de repente Un teléfono que no sea mío Que suene en el medio de la noche Que nadie le responde, que nadie le responde Que nadie le responde, nadie le responde Mimos y mimos y mimos, sobornan Mimos y mimos, sobornan Los bordes del corazón se dibujan así como se borran Y más el corazón, y más en lo buscó como ser por ahora. Hay momentos en que solo paras correr a tu lado, que no pudieras sonreír, sin trevo todo el tiempo, sabiendo que el amor es de una, con una canción en los brazos. Haciendo acercarte a escuchar, suspiro no estar atorca, si tu nombre está en la lista, te quedo un día más. Estos malos modales me abrieron el camino hasta acá. Para enfrentar el invierno me he vuelto semisolido, por eso pretendo elegir mis propios caminos. Estos, mis enemigos, se deben enfrentar a la pared, con una canción en los brazos. Haciendo acercarte a escuchar, suspiro no estar atorca, si tu nombre está en la lista, te quedo un día más. Pueden llevarme la contra en silencio hasta organizarse. Pueden juntar mucho aliento y trabajar en pos de derrocarme. Pueden someterme al viento sin que sufra desaliento, pueden insultarme con rabo. Aunque vaya a morir, si es que voy a morir, aunque vaya a morir, sé que voy a morir. Pero voy a morir, con una canción en los brazos. Haciendo acercarte a escuchar, suspiro no estar atorca, si tu nombre está en la lista, te quedo un día más. Haciendo acercarte a escuchar, suspiro no estar atorca, si tu nombre está en la lista, te quedo un día más. Haciendo acercarte a escuchar, suspiro no estar atorca, si tu nombre está en la lista, te quedo un día más. No, 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 no. Puntos importantes que hay de mandar Labios de melusa, melanco No sé cómo soy Y quién quiero ser Ayúdame a ser como quieras Hazme el amor hasta el amanecer Y después bye bye No me sigas Tengo asuntos importantes que atender Soy tan alabas ¿Cómo se puede ser? Me revuelco entre la muchedumbre Y lo roso todo Hazme el amor hasta el amanecer Y después bye bye No me sigas Tengo asuntos importantes que atender Labios de melusa, melanco No sé cómo soy Y quién quiero ser Ayúdame a ser como quieras Hazme el amor Pégate a mí Si este mundo sigue en ti Pégate a mí Si nosotros tenemos arreglo Hazme el amor Pégate a mí Si este mundo sigue en ti Si este mundo sigue en ti Pégate a mí Si nosotros tenemos arreglo Hazme el amor Pégate a mí Hazme el amor Pégate a mí La vida está empolvada de segmentos de vacío Que amenaza en ti Y formar un universo donde Lo absorba todo el gran azul Somos como islas que nufragan en estrellas a merced del tiempo Que ya nadie mide Que ya nadie sigue Que ya nadie sigue Y que eso le importa llenar Si luchamos esta vez Si perdemos otra vez Si volvemos a luchar Dejemos de pelear entre nosotros Dejemos de pensar contra el vacío Y despertemos en él Sé que tuve algún motivo Para estar metido Que aún no entiendo La identidad no se negocia nunca Y el que lo hace vive preso Nos estábamos inventando El uno al otro Todo el tiempo A toda máquina Sin saber que esos inventos Son pesados de llevar Si luchamos esta vez Que es a favor Si perdemos esta vez Que es otra cosa Si volvemos a luchar No me lo digas Dejemos de pelear entre nosotros Dejemos de pensar contra el vacío Y despertemos en él Si luchamos esta vez Si luchamos esta vez Que es a favor Si perdemos esta vez Que es otra cosa Si volvemos a luchar No me lo digas Dejemos de pelear entre nosotros Dejemos de pensar contra el vacío Y despertemos en él No me lo digas No me importa No me importa Mi es una parte El reino No es una parte Que grado Es una parte En FacEP ¡Suscríbete al canal! 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 La gran mentira nórdica Estoy juntándome mismo Fase de la gran mentira De un narcótico salir de compra sin mirar los precios Qué vacío es abrazar a alguien que solo se ama a sí mismo Qué infame es fracasar sin intentarlo todo Peor es esperar a ser reconocido Me estoy juntando a mí mismo Fase de la gran mentira nórdica Ayúdame a tirar algo que no necesito de ti Y formulemos un marionón Déjame que rechace tu proyecto No se me da bien la plenitud Me estoy juntando a mí mismo Fase de la gran mentira nórdica Me estoy juntando a mí mismo Fase de la gran mentira nórdica Ayúdame a tirar lo que no necesito de ti Ayúdame a tirar lo que no necesito de ti Y formulemos un marionón Y formulemos un marionón Pasó su vida construyendo un bote de madera ideológica Un bote que ahora yacía Pero durosamente en ruinas Desde aquel encuentro personal con él Una parte de sus sueños Una parte de sus sueños le era reclamada Y el resto no se sabe bien Nadie pedía por ellos ¿A quién le pedimos qué? ¿Por qué le pedimos más? Si solo puede dar Lo que sueña que tiene Mejor Y rayos de sol en mi piel Hablo de capitulación Hasta alcanzar la corriente Firmó amnistía con la parte opuesta Que más dolía Pato con la patronal Derramó carismanas de su cartera Se pasó cosas con los suyos Por debajo de la mesa ¿A quién le pedimos qué? ¿Por qué le pedimos más? Si solo puede dar Lo que sueña que tiene Mejor Cambio Humor Que rayos de sol en mi piel Música 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 Gotar 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 Se desplaza Toda esa desgracia Cerca de mi boca Gotar Gotar Pide más Se burla de mí Siempre quiere algo nuevo Gotar Gotar Se desplaza Toda esa desgracia Cerca de mi boca Gota a gota pide más, se burla de mí Siempre quiere algo nuevo Salgo de Dios construyendo un muelle de concreto Concepto, muelle de su bahía Parecía estar en duda Desde aquel encuentro personal Una parte de su vida le fue revelada Cristo lo conocía también Como para sentir amigos ¿A quién le pedimos qué? ¿Por qué le pedimos más? Si solo puede dar lo que sueño que tiene Mejor cambio lo que confía en esta hora Formar de razón en mi piel Todo bien podría construirse de madera y acter para ti como parte del show Mientras la factura se avecina Se avecina, se avecina Todo bien podría construirse de madera y acter para ti como parte del show Mientras la factura se avecina, se avecina, se avecina Se me avecina un tsunami de mierda Pretendiendo un final indecoroso Y mientras tanto solo busco las llaves del edén Aunque se me vaya la vida en buscarlas Podrás tomarme como un despilfarrador Pero déjame decirte lo que soy Soy quien mantiene vivo un sueño Tanto tiempo contra viento y marea Puedo ser Que la lluvia se convierta en lodo Y que brille como falso oro Oro del que no se puede usar Aunque uno siempre lo entregue todo Y hacia todo va quien tiene más Y hacia todo va quien tiene más Puede ser Todo bien podría construirse de madera y acter para ti como parte del show Mientras la factura se avecina, se avecina, se avecina Todo bien podría construirse de madera y acter para ti como parte del show Mientras la factura se avecina, se avecina, se avecina Podrás tomarme como un despilfarrador No es cualquiera No es cualquiera La vida Se acabó la expectativa y también hay una vida de más De ser que siguen todos, donde todo parece perfecto Como droga de diseño que no solo te ocupa ¿Quién no hará que te fui? ¿Quién lleva la cuenta de esas cosas? ¿Quién no hará que te fui? ¿Quién es que van a la suma de una mano? Hace muy bien lo que no puedo hacer Subir escalera con los codos Nadie viene a proponerte todo Pero lo voy a intentar Claro que voy a intentar Que lo nuestro se parezca a algo Algo al menos posible Que luzca como real ¿Quién no hará que me fui? ¿Quién lleva la cuenta de esas cosas? ¿Quién no hará que me fui? Tiene que escapar a la suma de una mano ¿Quién no hará que me fui? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lleva la cuenta de esas cosas? ¿Quién no hará que me fui? ¿Quién? ¿Quién no hará que me fui? 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 Estoy farrando capital afectivo Así nadie se creó en yo Amame o descártame, decídelo ya No me harás sentir despreciado Ahora el tiempo es lujo si lo voy a enverrochar Quieres saber, bien, bien, cómo Bésame o escupe, no te acerques bien No me hagas sentir reclamado Lo que se tiene y se da Ahora el tiempo es mío y si lo voy a enverrochar Quiero elegir Lo que se tiene y se da Deshazte de mí, hazlo ahora Deshazte de mí Deshazte de mí, hazlo ahora Deshazte de mí Oh, 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 oh Lo que necesito Y no dime algo que no sepa Oh, 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 oh Deshazte de mí Deshazte de mí Oh, 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 oh Deshazte de mí Siempre entendí que era un intercambio Algo que se tiene sedar, algo Algo que se tiene sedar, algo Algo que de cerca camina, algo que de lejos se adora Algo que de cerca camina, algo que de cerca camina